es que a través del municipio junto al gobierno regional demostremos que sí se cuentan con todas las condiciones para que por fin logremos instalar en nuestro territorio un centro de formación técnica estatal como es lo que hoy día anhela la comunidad. Los acuerdos ya han quedado tomados, el municipio... Cuando el torero salió a la arena no había toro, no había arena la habían sacado y habían sembrado pero el torero, muy enojado buscó una vaca que había en el huerto no había vaca, se había muerto No se puede ser torero con tanta dificultad Yo que siempre he toreado ahora me queda el trate apretado En la plaza de mi pueblo era el rey de los toreros Como sería de bruto que llegue y mató a un cordero Cuando el torero pidió la espada No hay tiempo que efectivamente el centro de formación técnica va a tener una sede de mi chile El centro de formación técnica como ustedes saben ya debería comenzar a funcionar el próximo año por las noticias que tengo Yo que siempre he toreado ahora me queda el trate apretado En la plaza de mi pueblo era el rey de los toreros Como sería de bruto que llegue y mató a un cordero que llegue y mató a un cordero